¿Cuántas monedas piensas que vale tú? Libertad, respirar, es tiempo de esperar, lo bueno viene ya, pero no vivirás más. Y tomarás un fuerte aliento, nada de aire llegará hasta allí. Y respirarás un fuerte aliento, y luego mirarás el pan, todo verde alrededor. Y derribar, mirarás el cielo, todo azul y tan solo, lo bueno llegarás a ti, si llegarás a ti. Llegarás a ti, llegarás a ti. Quiero sentir que a veces puedo volar, pero con la rutina pienso en aterrizar. Cada día sin guía, no quedan salidas, respirar. Hace mucho yo sentí que daba todo y perdí, ahora escribo, me derribo, pero ya es el fin. ¡Oh no! Y luego mirarás el pan, todo verde alrededor. Piensa en ti, por favor, y derribar, mirarás el cielo, todo azul y tan solo, lo bueno llegarás a ti, si llegarás a ti. Llegarás a ti, llegarás a ti. No, se fue el azul intenso, cabrón, de la lana falsa.